Madre mía, madre mía, madre mía, acabo de ver a un chaval dejando una cosa ahí y yéndose corriendo de la casa ¿Qué cojones es eso? ¡Eh! No, parece que no hay nadie Son dianas de verdad ¡Oh! Tenéis que encontrar la caja y desenterrarla ¿Qué caja? Esto no me está haciendo nada de gracia ¿Hay una maldita flecha ahí? Hay una p*** flecha ahí Es una indicación a un camino ¡Qué co... ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué cojones estás haciendo ahí? Estás toroco ¿He visto esta flecha? ¿He visto esta flecha? ¿Pero qué cojones? ¿Qué es eso? Pues ha venido un poco corriendo y se ha pirado Yo también lo he escuchado, pero ¿tú lo has visto? Sí, lo he visto correr Hay unas letras detrás ¿Cómo? Que hay unas letras detrás Tenéis que coger una pala ¿Qué? ¿Una pala? ¿Cómo que una pala? ¿Pero una pala para qué? ¿Y entonces estas flechas qué significan? Pues no tengo ni idea, pero ahí hay más flechas ¿Qué? Y ahí hay otra ¿Qué? ¿Cómo no hay otra? Hay una flecha que marque el camino justamente hacia el siguiente palo Yo no quiero seguir con esto No, me da igual No, no, no Hay que seguir con esto, vamos Yo no quiero seguir Vamos a por la pala clínica perfectamente, vamos Pero entonces, ¿cuál cogemos de estas dos? Mira, aquí pone esta ¿Qué? ¿Y eso por qué? Pues será esta pala No sé por qué esta y no esta Dame la pala que la quiero llevar yo Eh, nacar Una ¿Nacar? 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 ¡Alta! 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 ¡Para ya de asustarme! ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Uh! Pues habrá cosas en la pala, ¿no? No sé, nacar Esto me parece muy raro Yo era acabador profesional en mis tiempos antiguos Yo nací para... ¡Eh! No me lo puedo, que haya algo Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué es eso? Hay una cosa roja, nacar Pero, pero, ¿qué es eso? Cógelo con la mano No lo pienso tocar, Arta ¿Pero qué es eso? Deja eso Wow, es una bolsa con algo No la toques, a lo mejor es una bomba Para, para ¿Cómo va a ser una bomba, nacar? ¿Cómo va a ser esto una bomba? ¿Qué habrá en esta bolsa? No, no, para, Arta Para, para No, no, no metas la mano, tío No metas la mano, que estás loco, tío No, 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 Arta, para No, nacar Vamos a ver lo que hay dentro aquí No, Arta ¿Qué es eso? Hostia, es un cargador de una pistola Yo no sigo con esto, tío Sigue tú Yo no sigo, yo paso Es un cargador de una maldita pistola, bro Yo me voy, Arta Yo paso, tío ¿Qué es eso? Y lo coges con la mano, tío ¿Sabes de qué? Eh, nacar Hay que seguir las flechas Y llegar hasta el final de esto Seguimos las flechas un rato Y nos encontramos con esto Arta Hostia, puta ¿Qué pasa ahora? Wow Después de 15 minutos andando Hemos encontrado la flecha que indica al bosque Yo no quiero entrar Me da muy mal rollo Si hemos llegado los dos juntos a esto Habrá que acabarlo juntos Arta, confío en ti Hostia, aquí también hay letras Que también hay letras ¿Qué pone? Está aquí usar el detector de metales El detector de metales ¿Y dónde cojones nosotros vamos a sacar un detector de metales? ¿Un detector de metales? Está aquí, está aquí, está aquí ¿Qué está? ¿Dónde? ¿Esto no? Wow 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 Es el detector de metales ¿Pero esto cómo funciona? Está buscando metales ahora mismo Fijaros que si me acerco un tronco no pida Pero en cambio cuando me acerco a la pala Fijaros lo que pasa Pam Así que nacar Creo que ese bosque nos está esperando Voy a ir buscando poco a poco metales Porque seguro que encontramos algo Pero queremos encontrar Pues si yo tuviera algún tipo de idea Nacar no estaría aquí contigo Yo lo único que digo chicos Es que este bosque es totalmente enorme, enorme, enorme Y tenemos que encontrar algo diminuto en un bosque enorme Pero podemos estar horas Pues nacar Estaremos aquí cuanto haga falta De hecho si este video llega a 25.000 likes Cogeremos y pasaremos la noche justamente aquí No me lo puedo creer Nacar, nacar Quieto Nacar ven Acabo de encontrar algo Necesito la pala Y aquí está la cosa nacar Aquí está la cosa ¿Qué cojones es esto? No, 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 no ¿Esa cadena? Es una maldita cadena como la que yo llevo ¿Eh? O sea, es, es, es igual O sea, fijaros que es totalmente igual A la misma cadena que llevo yo ahora mismo Esto me está dando muy mal rollo, Arta Vámonos Vámonos ya No nos vamos a ir Porque creo que esto todavía solamente es el comienzo Quiero encontrar una cosa ¿Qué, qué pasa? Alguien nos está gastando una broma Que no nos está gastando nadie una broma Hay que seguir Hay que seguir No, no quiero seguir Vamos, Nacar Si hemos llegado juntos a esto Tenemos que terminar esto juntos Vale, chicos Yo sigo ¿Qué? ¿Y si nos roban? Hemos dejado la casa sola Me da igual, Nacar Que no nos están robando, tío Qué pesado, tío Yo lo único que quiero es Llegar hasta el final de ¿Qué? ¿Qué es esto, Nacar? ¿Qué cojones es esto que ha picado? Toma, toma, toma Coge esto ¿Qué cojones tiene que ser? Cállate, Nacar Cállate, Nacar Tío, que es un descubrimiento, tío Es un descubrimiento Para Que pare No me lo creo No, es un iPhone Es un puto iPhone, Nacar Es un puto iPhone, bro Es un maldito iPhone, Nacar Es un maldito iPhone, tío Acabamos de encontrar un móvil en medio del bosque O sea, esto lo ha tenido que poner a alguien 100% Por cierto, chicos, el Real Madrid de Albania Tiene más suscriptores que nosotros Así que, por favor Pulsar el botón rojo Que se convierte en gris Para superar al Real Madrid de Albania ¿Se están pidiendo suscripciones? Nosotros aquí hemos encontrado un iPhone Estamos en medio del bosque, ¿en serio? Y también voy a pedir, de hecho Que la gente comente Del 1 al 10 Cuanto de miedo ahora mismo Tiene Nacar Porque está cagadísimo, tío No, pues no te vayas, bro Para, 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 para Enfoca ahí, tío Enfoca ahí, tío ¿Qué cojones es eso, bro? ¿Estás viendo esa bolsa blanca? ¿Estás viendo esa bolsa blanca? A ver Eso, eso, eso de ahí Yo no quiero verlo Si quieres vas Toma Nacar, toma, toma, toma esto No, bro, para, para, para Tiene como una trampa de algo Hostias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo toques Ahora sí que sí Estoy empezando a tener un poquito de chusco, ¿eh? Poned en los comentarios Cuanto de miedo creéis que tengo yo ahora mismo Es una red Es una red que va a otro palo O sea, si por aquí pasa un animal Sin darse cuenta Yo creo que se activará alguna trampa De algún árbol de aquí Marta, está aquí la bolsa Ven a verla ¿Qué tiene esa bolsa, tío? ¿Tiene como cinta americana? ¿Cinta americana? ¿Una araña? Tres, dos, uno ¡A la araña, la araña! ¿Qué es eso? ¿Una araña? A ver Tres, dos, uno Y lo que hay dentro de esta bolsa es... ¡No, no! ¿Qué es eso? Para allá, tío, déjame Es telo Para eso, yo me voy, tío Yo me voy Pero Nacar, para ¿Pero no ves que se lo ha puesto una persona Para que llegamos en la trampa, tío? ¿Estás tonto o qué? Vale, pero el telo que tiene aquí que ver Acabo de escuchar algo ¿Qué? Yo ahora mismo Tengo el corazón que se me sale por la garganta Para nada No me asustes Porque estoy ahora mismo... Yo me voy, de verdad Nacar, ven Espérate Joder, tío Joder, 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 joder Y llevo al celo Nacar, tenemos Otra Otra cosa Otra cosa Pero es una... Es una lata Es una lata que no tiene nada que ver con esta historia Claro, ya, Lala, te déjate de tonterías y vamos a avanzar Acaban de pasar como 15 minutos Sigo estando con el detector de mentiras Y no paro, no paro, no paro O sea, no paro Tiene que ir para casa Vale, que no, tío Deja, deja, tío Que solo pasan 15 minutos, tío Nacar, quieto Seguro que tiene que haber algo mucho mejor aquí Y un maldito simple iPhone, tío ¿Me parece poco? Sí, me parece poco Así que vamos a seguir investigando Ah, Nacar, sigamos ¿Qué? Aquí hay algo ¿Cómo que ahí hay algo? No lo pienso tocar ni con la pala Hostia Yo paso, yo paso ¿Cómo coño? Es algo duro Es algo duro Es una bomba, para, para No, ¿qué? ¿Cómo una bomba? Dame esa puta, para ¿Puedes enterrarlo? No, Arta, déjalo Arta, te estoy usando ¡No le den fuerte! Te puede explotar ¿Puedes explotar? Para, para Pues las bombas son de metal Guau, guau Como pita, como pita Para, Arta No Es una bomba, ya lo dije Guau, guau Guau, qué locura ¿Pero qué es eso? Hay algo aquí escrito, tío ¿Qué pone? Hay otra araña, bro ¿Qué pone una araña? Nacar, déjate de araña Si hay una araña Nacar, me da a mirar Nacar, Nacar, escúchame Caja de munición, bro Bro, vámonos ya Deja eso ahí Esto es como una caja militar De armamento Porque creo Mira, mira, ¿ves? ¿Ves? 18 M19A1 A ver, mira Y fíjate lo que pesa, eh Mira Pesa muchísimo O sea, hay algo dentro Hay algo dentro Vámonos para casa Espérate Pacía no puede estar ¿Y si lo abrimos aquí? No, vamos para casa En la caja pone ruso ¡Hostia, hostia, corre, corre, corre! No, no, no La puta caja, la puta caja La puta caja Chavales, tenemos aquí La caja que acabamos de encontrar En el bosque Cuidado, tío No ha tomes así Tranquilo, bro Tranquilo, por favor Después de encontrar todos estos objetos Es turno de abrir esta caja militar rusa Y amigos No sé qué queréis que os diga Pero Hostia, cómo ha sonado eso Nacar, te doy el placer oficial De ser la primera persona En abrir esta caja Tengo miedo, la verdad Que no puede ser lo que acabo de ver ¿Qué coño? ¿Qué? 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 Ya tocaste, a verlo ¿Qué? Una pistola, no toques eso, es un arma ¿Qué? ¿Qué? Chicos El cargador No me lo pudo llegar No, que cojones es esto Es una pistola de merda Si se han usado para el asinato, tu estas loco no la toques Llevamos a la policia la pistola ya Que hacéis padre Es el cargador de esta pistola Osea, pero a lo mejor la pistola esta cargada Dejala, a ver, para No, no esta cargada No juegues con eso Parada Tranquilo Tío, que acabas de disparar, estas loco Y si habian hablan casquetillada Hazme caso, soy de Rusia, lo tengo todo controlado Es una caja negra, parece la caja De los aviones Señores y señoras, no se si estoy preparado Tranquilo que yo también No, no, déjame abrirlo a mi, déjame esta responsabilidad Creo que es lo que debemos hacer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, me ha cargado Es un kit de emergencia militar Pero esto se lo habrá perdido algún soldado o algo Hay una maldita Vale, vale, que tiene una pequeña brujo de aquí para orientarse Pero tiene otra cosa la pulsera Mira, si te fijas, aquí hay como un hierro Entonces tu sacas esto y des así Y des así Guau, que maldita locura Osea, lanza chispas Guau, tenemos una navaja multiusos ¡Multiusos! Dios, Dios, con esto le cortas la mano a alguien cien por cien, bro Creo que esto es una porra extensible Que esto sirve para, osea ¡Ah! Tío, harta, para ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele esta cosa! Bueno, tendré que quedar Mira, esto de aquí Tiene un montón de usos, ¿sabes? Vale, son unos pequeños alcatitos No, no, pero que de hecho tiene aquí una linterna Mira, esto de aquí es una tarjeta multiusos Guau Tiene un montón de herramientas Y aquí, mira Esto es un pequeño kit de pesca Mira ¡Ah! Esto, no, no, no Ya sé que es esto Esto es una pequeña trampa Como lo que hemos visto en el video ¡Mi puta locura! ¡Mi oreja! ¡Mi oreja! Pero sinceramente, Nacar De todas las cosas y de todo Lo que más me sorprende Es que tengamos una maldita pistola en casa ¿Tú crees que esta pistola es de verdad? Pues... Tendremos que comprobarlo Porque... Encontré esta en casa Pero no sé si es una pistola... No sé, osea, no tengo ni idea Sí, de bolaos ¿Es una pistola de bolas? Sí, ¿eh? Vale, vale Sí, de 6 milímetros Es que, osea, la encontré en mi casa enterrada en el jardín Y en una bolsa Pues habrá... Habrá hecho... Habrá matado a alguien No sé si se puede matar Me la guardo por aquí ¿Esta la llevas en el bolsillo? Sí, este no tengo que llevarla Si te paras la policía Y te la uberan encima Te la quitaran y igual te multan Te lo digo porque no se puede llevar por la calle Jaja, ilegal Bueno, me da igual Y según lo que me han dicho Llevar una pistola de Airsoft por la calle Es totalmente multable y es ilegal Así que si este video llega a 25 mil likes Iremos a un campo especializado en Airsoft A pegarnos tiros con todo el mundo Pero bueno, eso solamente ocurriría si llegamos a 25 mil likes Y superamos al Real Madrid de Albania Que es una locura que tenga más suscriptores que nosotros Así que, adiós y buenas noches Música 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 Música